Hola mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar el día de hoy en algo que se descubrió el día de ayer y tiene que ver con los lingotes de oro, si, la mediación de Maradona y una empresa italiana exactamente lo que le acabo de decir, la empresa italiana Casillo detalla que en el año 2019 tuvo un ingreso por la venta de lingotes de oro que fueron entregados por el régimen de Maduro hay unos audios inéditos del abogado Matías Morla que fueron revelados el día 6 de marzo 2021 quien intentaba convencer al astro del fútbol de viajar a Venezuela para poder destrabar una deuda millonaria que el régimen le tenía en cuanto a lo que eran comisiones así como les acabo de decir, el régimen de Nicolás Maduro utilizó lingotes de oro para comprarle miles de toneladas de productos agrícolas a la empresa italiana Casillo que tenía contratado a un lobista internacional de lujo, Diego Armando Maradona el dato que fue mencionado por el abogado Matías Morla en dos audios que fueron revelados el día de ayer como les dije antes y que consta en un documento financiero publicado por esa firma a mediados del año pasado durante el 2019 Casillo vendió algunos de los lingotes de oro que le había entregado el gobierno de Venezuela ante el bloqueo de sus cuentas bancarias el régimen de Maduro utilizó en estos últimos años ese método de pago para comprar alimentos y otros insumos básicos solo con algunas empresas Casillo fue una de ellas en el informe anual que fue entregado en el 2019 una suerte de resumen de la situación financiera y económica de esa empresa aparece una mención puntual a los lingotes de oro en la página 130 de ese documento publicado en inglés y en italiano en el sitio web de la firma aparece este párrafo otros ingresos financieros por importe de 468 mil euros se compone de 144 mil euros de intereses de vengados en cuentas bancarias y 306 mil euros de la plusvalía realizada por la venta de lingotes de oro adquiridos durante el año como pago de cuentas a cobrar de carácter comercial con el venezolano cliente Corporación Venezolana de Comercio a Expósito Presiori SRL la Corporación Venezolana de Comercio Exterior mejor conocida como CorpoVEX era el organismo que firmaba los contratos con Casillo para la venta de granos al menos desde el año 2013 el régimen de Nicolás Maduro recibió decenas de buques repletos de maíz arroz trigo y harina de soya antes entre otros productos toda la operatoria se realizaba a través de Puerto Cabello en el estado Carabú Expósito es una empresa italiana especializada en la compra y venta de oro el servicio se ofrece a inversores que deseen vender sus productos en metales preciosos para inversión el spa de Expósito Group gracias a su moderno laboratorio de análisis realiza controles en cada producto entrante con el fin de verificar su regularidad en cuanto a pureza y peso dice la página de la empresa el informe de Casillo sobre el ejercicio de 2019 aprobado a mediados del año pasado es el único registro sobre los lingotes de oro que utilizó Venezuela sorprende igualmente que figure un importe tan bajo es decir 306 mil euros eso es lo que vendieron se debe haber guardado la mayoría de los lingotes especulando con el precio dijo una fuente que sigue de cerca la trama de este negocio millonario en los balances del 2018 y 2017 de Casillo ni siquiera se menciona al país caribeño en cambio el informe de 2016 se destaca a Venezuela como uno de los principales mercados de la firma italiana junto a Túnez, Cuba, Argelia, Turquía y Libia sin embargo ese año las ventas al régimen de Maduro cayeron de manera contundente 20% en el caso del trigo y 9.7% en el caso del maíz en el 2015 la situación fue similar las ventas del grupo Casillo a Venezuela cayeron 11.4% del maíz y 7.1% del trigo Venezuela se encuentra en una recesión económica y se caracteriza por severas presiones inflacionarias destaca el informe de ese año pese a la crisis económica venezolana las ventas se incrementaron el informe del 2019 aporta datos sobre la magnitud del negocio en el que se ve involucrado Maradona a través de su representante solo ese año las empresas del grupo Casillo facturaron 1.493 millones de euros y emplearon a 371 personas un 8% más que el año anterior la relación entre Casillo Comodities Italia Spa y Venezuela se remonta al año 2013 a partir de ese momento se firmaron varios contratos según publicó el periodista venezolano Roberto Dennis en el sitio armando.info solo entre el año 2015 y 2018 las ventas treparon los 1.500 millones de dólares de ese total Maradona cobraba un porcentaje por sus gestiones su función era abrir nuevos mercados o realizar gestiones en América Latina especialmente en tres países Cuba, Nicaragua y Venezuela el contrato que fue firmado en el año 2015 estipuló una comisión de 3 dólares por tonelada métrica que le vendía Casillo a Venezuela y a Nicaragua en el caso de Cuba la comisión se redujo a 1.8 dólares por cada tonelada la comisión después se aumentó Diego llegó incluso a cobrar casi 5 dólares por tonelada dijo una fuente vinculada a la negociación por cada venta también recibía una comisión Matías Morla y la empresa 10FZI el entonces representante el entonces representante cobraba 30 centavos de dólar por cada tonelada vendida a Nicaragua a Cuba y 40 centavos por cada tonelada que llegaba a Venezuela la cuestión sobre el pago en oro se reflotó ayer a partir de los audios que le mandó Morla a Maradona el mes de marzo del 2019 y que fueron revelados de manera exclusiva por un portal de noticias ahí están haciendo unos pagos en oro porque tienen todas las cuentas bloqueadas pero bueno si Dios quiere vamos solucionando el con los contratos para que siga todo igual dice Morla en el primer audio que dura 43 segundos luego de mencionar los preparativos de un supuesto viaje a Venezuela que nunca se concretó en el segundo audio vuelve a repetir lo siguiente estoy está muy complicado el tema del bloqueo y van a pagar con oro después en persona te cuento cómo es el tema allí Morla intentaba convencer a Diego Armando de un viaje relámpago a Venezuela en un vuelo privado quizás por pedido del propio Nicolás Maduro que vayas vos está de más decirte lo importante que sería pero bueno también se entiende que estás en tu club trabajando en los audios el abogado menciona a Simón en alusión al ex ministro de finanzas y economía de Venezuela Simón Serpa pese a la insistencia de su representante Maradona no viajó a Venezuela en el 2019 y recién se encontró con Maduro en enero del 2020 Maradona y Morla ganaron millones de dólares con el negocio de los granos pero todavía había mucho dinero por cobrar de hecho la empresa Casillo acababa de intimar al gobierno de Venezuela para que le pagara 73 millones 396 mil 687 dólares el documento al que tuvo acceso el portal informativo de donde sale la respectiva información fechado del 25 de febrero del 2021 y fue presentado en el expediente de la sucesión por la defensa de Morla cerca del ex representante aseguran que Maradona nunca cobró las comisiones en oro Diego tuvo una mala experiencia cuando le robaron de un banco la réplica de la copa del mundo en oro le dijo a este medio Mauricio Díaz Alessandro abogado del ex representante del astro del fútbol bien como le parece mi gente linda así salen las tramas así se halla toda la marramusia y todos los negocios que se hacen con el oro venezolano que opinas al respecto déjame tu opinión en la caja de comentarios me gustaría conocerla para cerrar la frase del día es lo siguiente si lo que tú estás haciendo no te acerca a tus metas entonces lo que haces te está alejando de ellas te lo repito si lo que tú haces no te acerca a tus metas entonces lo que haces te está alejando de ellas tenemos que tener mucho cuidado con las distracciones cuando tú tienes en ceja el triunfo el éxito el emprendimiento no te puedes distraer esto es tan delicado como hacer trading con el celular prendido cuando yo doy los cursos acerca de trading o cuando realmente me siento a hacer trading de criptomonedas que es uno de mis negocios literalmente me distancio de mi familia por dos horas donde les digo incluso estando en la misma casa que no moleste que me hagan silencio no quiero escuchar música apago el celular porque el trading es algo tan delicado que en cuestión de segundos tú ganas miles o pierdes miles dependiendo de la inversión y cuando tú haces una inversión donde sabes que puedes ganar cinco mil diez mil dólares en un determinado tiempo en ese determinado tiempo tú simplemente te aislas de todo pues imagínate por un segundo que yo me pongo a jugar Candy Crush en medio de una alza de una moneda a la cual estoy haciendo seguimiento y yo compré a las ocho de la mañana a un precio y estoy viendo que va subiendo va subiendo va subiendo pasa la escala del 30% del 20% y de repente empieza a quedarse la cripto a hacer un freno y entonces se está mostrando evidencia de que va a caer cayó al del 20% se quedó al 19% viene al 18% yo tengo la opción de esperar o comprar eso lo van a ver en las clases de criptomonedas que voy a dictar a través de mi canal Escuela para Millonarios 777 aquí en YouTube bien y entonces en cuestión de segundos me quedo jugando Candy Crush y pasa 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 y de repente menos 5 menos 4 y cuando dejo de jugar la partida de Candy Crush he bajado a menos 4% del valor de la compra solo por un juego solo por una llamada solo por ver un pedazo de capítulo de alguna película solo por cantar una canción o distraerme en una canción el trading genera pero es muy delicado el trabajo tan delicado y allí se aplica este principio y en todo lo que tú hagas en la vida también se aplica este principio porque si lo que tú haces todos los días no te lleva a la meta no te acerca a la meta entonces toma que lo que estás haciendo te distrae de ellas te aleja de ellas esa es mi recomendación si todavía no conoces mi canal Escuela para Millonarios 777 deberías conocerla ¿por qué? porque el próximo sorteo que vamos a hacer es de ese canal y si quieres aprender más de criptomonedas debes ingresar a ella suscribirte allí ya están las nociones básicas de las criptomonedas está el curso de criptomonedas y hemos hablado parte de lo que es la teoría si te interesa pues suscríbete hoy mismo dale click a la campanita selecciona la opción todas toca donde dice Escuela para Millonarios busca en la parte superior donde dice Lista de Reproducción y escoge allí el curso que quieres hacer dale te espero por allá un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes se le quiere mucho mil bendiciones para todas y todos chau chau Gracias.